CALLENITAS Y BORREGUITAS ¿Han visto esos videos donde el borrego te persigue y te da de tope si te tira de la bicicleta? Pues me voy de aquí antes de que pase eso. ¡Vamos a las gallinitas! Pues andamos hoy en la prima, en la prima se le arrima. Estamos en la primavera, vamos a ir a montar. Vine aquí con los compas y va a ser una sesión nocturna. Ahorita la van a ver. Y el puto el ángel que ya me tenía ahí para... ¡Suscríbete! ¡GIVEN! 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 Pues bueno banda, ha estado rica la subidita Me estoy recuperando ahorita de un resfriado Y la neta, me está costando trabajo Pero va a estar divertido Ah, maldita subida Pues banda, yo vine aquí a mi arbolito Pero chequen esta zanja tan grande Y la vista tan chida que hay Yeah riders No, no, no Verga A la verga Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah No problem Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Pues bueno banda, ya está obscureciendo Es hora de activar la poderosa Magic Shine Vamos a hacer una línea Y a volar un doblecito A ver qué tal nos va Sí, qué buena rola Con esto encuentras venados y todo el pedo A huevo A huevo A huevo Sí, sí 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 15 para que les den un 15% de descuento chequen que bien se ilumina el sendero y esta es la mejor lámpara del mundo amigos para salir a rodar así que muy recomendada, vamos a seguir con la rodada ya casi se acaba ha estado bien heavy porque como les digo me enferme de gripe y me está costando mucho trabajo pedalear de subida pero ya casi lo logramos amigos pues listo banda, fin de la rodada regresamos silesos todos sanos y salvos, aquí el miguel se aventó un drop bien chido, ahorita lo van a ver ahí en el video ahí lo ven, lo siguen la neta se alocó bien cabrón y pues si aprendimos mucho el día de hoy, la neta estuvo muy divertido pues banda, llegó la hora del monchis, la hora de cenar algo rico para recuperar fuerzas ¿de acuerdo? yeah pizza cer señor costillon pues según yo nomas me iba a tomar un vasito costilla pues banda ya se acabó la rodada volvimos al barrio por suerte todo salió bien y tenemos la poderosa magic que nos viene abriendo camino ya para regresar a casa espero que les haya gustado este vídeo yo me la pasé pues muy chido hoy muchas gracias a mis compas que se rifaron porque la neta estuvo esa ruta no la conocía yo es la primera vez que voy la verdad es que soy muy huevón para las subidas pero prometo ir más seguido a darle a la montañita así que si les gustó el vídeo revienten el botón de la ex banda si les gustan las hamburguesitas también revienten ese botón de likes y pues háganmelo saber en los comentarios si les gusta este tipo de rodadas para hacer más yo soy sergio nos vemos